Voy a contar una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ella en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó Y se alejó Con esto cruel Diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Sentimiento gigante Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Escúchame Él hace mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Que hay que querer Tienes que ser Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Que a la vuelta De cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo Que en el vientre lleva Es parte de ti Sonriendo comprendió Mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor No tiene maldad No tiene maldad Fruto del amor